A mí me llaman el Tino y vengo del popular Soy el de allá de mamá y en el barrio hay que correr más Rumba aquí, parranda allá Esa es la cancha, no se va a notar Bueno y un amigo de la casa, don Omar Murillo, bienvenido nuevamente a Cero Estrés Bueno gracias, para mí es un gusto y un privilegio Que me hayan invitado nuevamente aquí a lo que yo me considero Cero Estrés Cero Estrés, bueno Omar La última vez que nos vimos creo que fue en la Caminata de la Solidaridad O en Cartagena o en Medellín, yo no sé en dónde fue que nos vimos Creo que fue en Feria de Flores Sí, creo que fue en la Feria de las Flores Donde pasamos espectacular O sea, siempre el cariño de la gente Y ustedes siempre son luartes de estar en cada uno de esos bellos eventos Cero Estrés siempre está súper conectado Bueno Omar, se viene la segunda temporada de la selección Ahorita hablábamos con Nina que ese Tino Esprilla más loco hermano Bueno sí, estoy muy contento, el personaje es muy divertido Y sé que la gente tiene mucha expectativa de ver esta segunda temporada Con mucha más alegría, muchas sorpresas Y sé que se van a divertir mucho más que la primera Bueno Omar, te veíamos mucho en Ibagué Cuando empezaste también en Caderas, en todos estos programas Empezó a salir Omar Murillo Te veíamos muy seguido, te gustaba venir tanto a Ibagué No, me gusta, yo amo a Ibagué, amo esta tierra Amo el cariño de la gente, viví aquí Entonces no, yo a Ibagué es mi casa ¿Muchos amigos? Muchos amigos, panas, casi como hermanos Entonces muy contento aquí en la ciudad de Ibagué ¿Podríamos nombrar algunos? Pues bueno, son muchos, para que no me pongan celosos Muchos, muchos amigos ¿Qué te gusta hacer en Ibagué? No, me encanta, me encanta salir a caminar Ibagué Que es una ciudad tan tranquila Que tú te puedes dar el gusto de salir a caminar Conocer los barrios La cultura, su clima La gastronomía, la música Todo ¿Algún sitio en especial, restaurante que te guste en Ibagué? Pues he tenido la oportunidad de estar en algunos restaurantes No conozco, pues ya por nombre, no me acuerdo Pero más que todo he aprovechado como almorzar, cenar en casa En casa de amigos que siempre me invitan Entonces siempre como la comida casera Eso me encanta Bueno Omar, estamos celebrando 10 años de 0x3 Y le estamos preguntando a la gente Que devuelva la película y diga ¿Qué hacía hace 10 años? Omar Murillo, ¿qué hacía hace 10 años? Hace 10 años trataba de jugar fútbol Vivía en un barrio muy humilde de la ciudad de Cali El distrito de Agua Blanca Lavaba carros Botaba basura, cortaba prado Pero no tenía ni esa Todavía no sabía si iba a ser actor o conquistaba este camino Hacía otras cosas ¿Cambió la vida? Bueno, sí, cambió la vida Yo pienso que la vida es ese juego De hoy haces esto, mañana no lo sabes Pero siempre lo más importante es como estar uno preparado ¿Para qué va a llegar? ¿Qué va a recibir uno? ¿Y Faustino Asprilla qué hacía hace 10 años? Hace 10 años Faustino Asprilla Mundialista Jugando en Parma Jugando en Parma ¿Faustino grande? Saludos a los televidentes que siempre están pendientes de Omar Murillo, de todas sus producciones, de todo lo que hace, el modelaje, la actuación, todo Bueno, un saludo muy especial para toda esa gente que siempre está súper conectada a la expectativa de lo que hace Omar Murillo Créanme que soy muy agradecido porque sin el público, sin ustedes, pues no seríamos nada Gracias por ese cariño y bueno, por estar tan pendientes de la selección, ya saben, la selección, la serie 2 Ahí estamos, Dios los bendiga